¡Bienvenida a la cocina comunitaria Lucha! En las ocho regiones del estado de Oaxaca existen 1,369 cocinas comunitarias. Su función es brindar alimentos sabrosos e higiénicos, pero sobre todo nutritivos para las familias. Es por eso que se capacitan a nuestras amigas en los cursos-talleres de manejo higiénico y preparación de alimentos, con los que hoy en día se benefician a más de 45 mil personas. Estoy con Doña Flora en la cocina comunitaria porque el día de hoy nos dieron capacitación y yo quiero que Doña Flora nos explique a ver qué pasó en la capacitación. Pues estuvo muy bonito porque convivimos, se hicieron seis platillos diferentes y tocó hacer los tamales. Y encantada porque esos tamales yo no los sabía hacer, ahorita yo ya aprendí para hacerlos, llevarlos a la comunidad y para darles otro platillo a los niños diferente, es algo nutritivo. Nuestros niños van a estar felices comiendo esto. De verdad que los niños aquí en las cocinas comunitarias comen delicioso.